Cuentes están al acecho en Gamarra, cámaras de seguridad registraron cómo operan los llamados tenderos en galerías y en tiendas, algunos incluso fingen ser ambulantes. Con las prendas robadas en su bolsa, el hombre huyó del lugar. Días después, un supuesto ambulante ingresó a la misma tienda con su bolsa de caramelos. Se acercó al mostrador para vender sus productos, pero en cuestión de segundos ya tenía el celular en su mano. Un segundo de descuido se nos lleva la... Aquí está el celular. Exactamente, acá estaba, en este sitio, más o menos en esa posición. Pese a contar con cámaras de seguridad, los tenderos no se inmutan. El dueño del negocio lamenta los robos en su local, considerando que las ventas no han sido las ideales en esta campaña navideña. Este año no ha sido como esperábamos, como otros años, las ventas han sido bajas a causa de las políticas. El agraviado espera que con esta denuncia pública los ladrones sean plenamente identificados para que los comerciantes de Gamarra estén alertas.